No nos entendimos, se acabó y ni modo, cada quien su rumbo, ay que muera todo y no te preocupes por dejarme solo, eso de la depre ya le agarre el modo un suspiro al viento y donde quiera doble, una buena vieja no le hace que cobre cincuenta mentadas, cien para que sobren, pero ahora se quiebra, más primero un roble Te sentías ahogada, querías libertades, me echabas en cara las desigualdades desde que me acuerdo, siempre han sido iguales, mi genio y carácter, cultura y morales ahora no me aguantas, estás hasta la madre, no se te hace mija, que es un poco tarde así me aceptaste, y hoy quieres que cambie, o aguantas la vara o a chingua, o al baile le agarre el le agarre el Gracias.